los jueves de lechería, vamos a dar comienzo a esta cuarta sesión. Pensamos en el mes de abril con Jeff Ziegler, una charla de genética, luego seguimos con el doctor Ray Nebel, una charla de reproducción, y el mes pasado tuvimos la primera charla de Gustavo Schundemann, sobre instalaciones para el confinamiento de ganado, y le pedimos una segunda sobre instalaciones ahora para la requería. Y la siguiente charla va a ser en agosto, el último jueves de agosto, con el doctor Julián Bartolomé. Julián se acaba de integrar al equipo de Cerexales Internacional, así que ya le vamos a pedir su primera colaboración, con una charla referida a la parte reproductiva también, que ya le vamos a pasar la invitación. Para muy pocos de los presentes, que seguramente la mayoría conocen a Gustavo, pero para los pocos que no lo conocen, Gustavo es argentino, se recibió de veterinario en la Universidad de Tandil, luego hizo su máster y su PhD en la Universidad de Tennessee, y hace muchos años está siguiendo su carrera académica, y de extensión en la Universidad de Ohio. La parte que nos gusta mucho de Gustavo es que, dentro de su gran experiencia, está dedicado a bajar toda la información científica, protocolos, programas y acciones para la producción lechera en la vida diaria, es decir, bajar toda esa información que producen los investigadores a programas, protocolos que nos puedan ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias Gustavo por esta segunda intervención, y ya te dejo con el público, al cual le pedimos que vayan haciendo sus intervenciones por el chat, todas las preguntas que vayan surgiendo, el señor Martínengo va a estar a cargo de, cada tanto, ir haciendo las preguntas, y vamos a tener un espacio al final de la charla de Gustavo también para seguir contestándolas. Así que Gustavo, todo tuyo. Muy bien, creo que pueden ver mi pantalla, en este... Sí, perfecto. Bueno, gracias Fernando por la introducción, a la Selexaer y a Juan de Bernardi, al grupo en general, por darnos esta oportunidad de poder juntar y tener una discusión. Lo que voy a tratar de ir un poco más rápido que la presentación anterior, para dejar tiempo para las preguntas, creo que es importante por ahí tener una interacción. Juan Pablo Martínengo va a ir tomando las preguntas, me gustaría que si tienen alguna pregunta o algo, Juan Pablo va a ir mirando, me puedo detener y tomar la pregunta y seguimos. Juan Pablo, o sea que con toda libertad me pueden interrumpir. muy bien, para todos, si alguien vio la presentación anterior, la que hicimos anterior, básicamente esta sería la lista de deseos, cuando uno tiene que construir, es básicamente lo mismo, o sea, esto sí es para construir instalaciones para las vacas, o para la recría, uno va por una lista de deseos, o de prioridades, si lo quieren poner de esa forma, y donde tiene que ir, tomar una decisión para poder construir las instalaciones. Y obviamente siempre la limitante son los recursos financieros, principalmente, depende de cada lugar donde estén. Creo que lo más importante es cómo puedo hacer, de una forma eficiente, que funcione el sistema. Y acuérdense que en todo el sistema hay una interacción entre lo que sería el animal, las personas, las instalaciones, y lo que sería el alimento y el agua. Las instalaciones también incluyen toda la parte de maquinaria. Esa interacción creo que es importante tenerla en cuenta en el momento que ustedes tienen que desarrollar o incursionar en un proyecto de instalaciones para la recría. Este fue un proceso que discutí en la presentación anterior, que creo que es importante para mostrarles cómo las oportunidades que he tenido de trabajar, está la empresa, que hoy básicamente las empresas grandes o pequeñas, tienen 300 vacas, tienen claro un objetivo, una misión, están mirando a corto plazo. Principalmente lo que veo yo es que las personas, las empresas, las personas indistintamente del tamaño que quieren seguir en el negocio, sin duda están mirando a largo plazo. ¿Cómo pueden hacer para seguir en el negocio lechero? Obviamente cuando van a la construcción van a tener un plano, van a tener una forma de diagramar o visualizar antes de gastar dinero en la construcción. Tienen el equipo, el constructor, y hay veces que nosotros vamos, los asesores, que somos por ahí las personas que tenemos que integrar esto y tratar de darle principalmente desde el punto de vista del bienestar animal o hacerlas ergonómicas. Y es una cosa que es importante también últimamente mucho esfuerzo en las personas. O sea, si bien estamos haciendo algo por los animales, creo que hay un esfuerzo muy grande de pensar en las personas que tienen que trabajar con estas instalaciones. Y en este grupo es importante también incluirlo a las personas que trabajan en el día a día porque muchas veces tienen muy buenas ideas porque ellos saben, son los que hacen el trabajo en el día a día. En el caso nuestro, no importa dónde uno vaya a construir, si es en una ciudad o es en el campo, necesitas un permiso y para eso necesitas tener los planos y los planos tienen que estar aprobados y con un montón de detalles que hay ahí. Y últimamente, esto ha sido últimamente, digo, en los últimos 10 años y en particular en los últimos 5, es tratar, una vez que está todo el bosquejo armado, incluir a la comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Es el vecino, principalmente usted tenga en cuenta que en lugares donde nosotros estamos hay mucha población en determinadas ciudades, entonces incluir a los vecinos que puede ser una propiedad vecindaria a donde se van a construir la instalación y la comunidad en general. Y bueno, ahí hay todo un aprendizaje de saber qué es lo que uno va a hacer, cómo va a hacer. Las preocupaciones fundamentales son el olor, la contaminación de agua, el bienestar de los animales y un montón de otras cosas. Creo que de esto uno ha sabido aprovechar y tratar de sacar las cosas que son importantes. Por ejemplo, incluir a la comunidad en parte del proyecto. O sea, son empleados o van a ser los soldadores o van a ser electricistas. Entonces, eso da mucho, mucho soporte y justificación para hacerlo. Y el otro componente es que han salido determinados proyectos indistintamente del tamaño, indistintamente del tamaño, la gente ofrece para que vengan a visitar determinadas cosas o determinados días. Y hay muchos, en algunos lugares, pagan para hacer eso. Pagan para ir a ver la recría, pagan para ir a ver una vaca tener el proceso de parque. Creo que ahí hay una oportunidad más allá que una amenaza. Uno lo ve como una oportunidad. Lo que me voy a focalizar ahora es en esta interacción. Las vacas, las personas, construir las instalaciones que les voy a dar ejemplo. Esta es una charla extremadamente larga igual que construir las instalaciones para las vacas. Y creo que la calidad de los alimentos que le damos. En el caso de la recría va a haber una parte líquida inicialmente. Después una parte sólida del alimento sólido que tiene que ser extremadamente importante la calidad. Y a medida que se hace, pasa, a medida que va creciendo, llega el año de edad, ahí puede tener un poco más de margen de error, digamos, para lo que sería el crecimiento. Siempre lo pongo a esto, ¿qué define el bienestar animal? Este es lo que sería el council. Acá tenemos uno de reproducción, uno de mastiti, y ahora hay otro de bienestar animal. Estas entidades son sin fines de lucro de estos grupos. y en marzo del año pasado tomaron una de las posiciones en estos consejos hay productores, o sea, el directorio está manejado por productores, o una gran parte son productores, o sea, está la academia y está la industria. Tomaron una decisión que es con respecto a cómo vamos a hacer la recría, y esto tiene consecuencias porque hay una cascada de ventos. Esto no significa que va a pasar mañana, o sea, pero esto significa hacia dónde va, ¿no? Y esto es que se promueve en la recría, ¿no? La recría colectiva, no tanto la individual. Entonces voy a tratar de cubrir esto, qué es lo que hacemos hoy y hacia dónde va, ¿no? Para dar un mejor pantallazo, pero la parte colectiva de la recría es lo que se viene, ¿no? Y es permitirle a los animales expresar el comportamiento natural. El bienestar animal está, básicamente son las cinco libertades del bienestar animal, ¿no? Que es lo que voy a tratar de cubrir en las instalaciones, el acceso al agua, la alimentación, el estrés térmico, ¿no? Principalmente en la recría es enorme, tanto el extremo calor y el extremo frío, los dos son muy severos en los primeros días de vida, ¿no? Instalaciones que permitan promover el comportamiento normal y, bueno, y obviamente prevenir enfermedades y lesiones. En la recría las tres fundamentales son diarrea, neumonía y la septicemia, ¿no? Esas son las, el grueso, digamos, que uno tiene que trabajar. Bien, si tuviera que decirle una sola diapositiva de todas las presentaciones que le voy a dar, hoy terminaría con esta diapositiva. O sea, si hay una sola cosa que uno le quisiera ver en una recría es la balanza, ¿no? La balanza para poder pesar las vacas, para poder pesar la recría, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué esto es importante, ¿no? Uno cuando se embarca en un proceso de construir algo o en un proceso de mejorar algo, puede ser interacciones, los procesos, el manejo, no, tiene que tener un objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puse un objetivo porque lo saqué de unos ejemplos que nosotros tenemos trabajando con unos productores, ¿no? Hoy nosotros miramos al 10% superior con respecto a la recría, o sea, ¿qué hace el 10% en los mejores lecherías que nosotros tenemos? ¿No? Esa es una forma de mirarlo. Yo creo que cada país, cada región tiene estos números, ¿no? Para esto es importante, me parece a mí, para tomar una decisión. Entonces, uno mira eso y dice, la maternidad quiero que tenga menos del 1.5 de mortinato, o sea, muertos al nacer, ¿no? Que tenga menos del 2% de mortalidad en los primeros 60 días, una vez que nace, si nace con 40 kilos de peso vivo al nacer, que doble el peso en 60 días, ¿no? Que tenga 90% de preñe en los primeros dos servicios, asumiendo que vamos a empezar los servicios entre los 3 y los 15 meses, ¿no? Con un peso adulto, ¿no? Hay que pesar las vacas de cuarta lactancia de un 55% y que estén pariendo en el más menos 24 meses, o sea, menos, más, ¿no? Con un 80% del peso adulto postparto, ¿no? Esto es postparto. Y uno se da cuenta enseguida que uno necesita tener una consistencia en estos dos años, que es la recría, la recría cuesta dos años, necesitan estar cerca del kilo de ganancia de peso vivo, ¿no? Y es fundamental, o sea, es fundamental tener la balanza para la recría, para saber, y tener la balanza para pesar los animales, porque esto es básicamente lo que acaban de hacer ustedes, el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo, ¿no? Esto de la balanza es una herramienta fundamental porque aumenta lo que sería el control, ¿no? Los controles, los sólidos, ¿no? Los marcadores sólidos y eso hace que baje el riesgo y ustedes tomen mejores decisiones. O sea, si les tengo que dar un mensaje final, tienen que tener las balanzas, ¿no? Para poder pesar los cosas. Indistintamente, ¿cómo van a ser las instalaciones? ¿no? ¿Cuánto dinero van a gastar en las instalaciones? Esto creo que es una inversión que realmente tiene un impacto fenomenal porque invierten en genética, tienen las vacas, ahora eso lo tiene que expresar en el tanque de la leche y para que eso pase, los primeros 60 días de vida son críticos para la vaca lechera, porque eso es lo que determina el efecto epigenético. ¿Qué es el efecto epigenético? ¿no? El efecto epigenético es básicamente qué es lo que le pasa cuando está en lo último tercio de gestación, ¿no? Acuérdense que la recría tiene también gran parte de las vacas, principalmente las de transición, ¿no? pre-parto y la maternidad y después los primeros 60 días. Esto, todo es importante, ¿no? Pero los primeros 60 días, ¿no? Es extremadamente importante lo que le pasa pre-parto. Eso se llama efecto epigenético que es básicamente pues el negativo o positivo son cosas del ambiente que le pasa, ¿no? Que haga o no que pueda expresar el potencial genético. Y esto nos hemos dado cuenta nosotros ahora con la parte genómica mucho, la genética está, pero cuando el animal, por ejemplo, si la madre pierde peso, le doy un ejemplo práctico, ¿no? Las vacas perdiendo peso antes de parir. Paren, después tengo obviamente muchos problemas metabólicos, problemas de enfermedad en la recría, o sea, no doblan el peso vivo en los primeros 60 días, no ganan 500 gramos, eso, todo ese estrés de esos 100 días, digamos, de esos 90 días, ese estrés hace que se metile el ADN y hay determinadas características genéticas, ¿no? Como producir leche, como reproducción, que no lo puede expresar a pesar de que tiene el potencial genético. Esto no tiene nada que ver con si elegí bien el toro o no elegí bien el toro, esto tiene que ver con el ambiente imprime determinadas cosas biológicamente al animal, ¿está? Esto es importante, o sea, que esta parte es fundamental y más o menos las instalaciones tienen que estar en línea y hay varios modelos de hacerlo, no hay una sola instalación que sea mejor que la otra, creo que hay varias opciones de hacer para que se pueda ajustar a cada sistema y a los recursos que tengan disponibles. Obviamente no tengo tiempo para cubrir todas las áreas, ¿no? que creo que es por ahí importante ver en determinadas cosas, pero esto es simplemente algunas cosas que creo que en la maternidad tiene que estar, o sea, o medianamente en lo posible tiene que estar, ¿no? Esto nos ha ayudado mucho, a ver si lo puedo poner en los videos, por ejemplo, este es un medidor de temperatura, ¿no? Es un medidor de, perdón, de humedad, ¿no? Es un medidor de humedad, realmente nos ha ayudado un montón esto, porque por ejemplo, muchas de las veces se hacen los, ¿cómo se llama? El heno que le van a dar a los animales, ¿no? A la recría o a las vacas y eso, y es muy difícil, como es a cielo abierto gran parte del negocio, ¿no? Cuando empezamos a monitorear esto realmente es cuando empecé a controlar un montón de otras cosas, principalmente que están relacionadas a la nutrición o a la calidad que tenemos nosotros con respecto a las cámaras que le damos a los animales, ¿no? Esto es extremadamente barato, ¿no? Y se puede conseguir. Después instalaciones para la gente que pueda trabajar en los inviernos nuestros son duros, ¿no? No todos tenemos el mismo clima, ¿no? Cómodo, relativamente cómodo, que tenga las instalaciones para procesar una vaca de 700 kilos, que si se cae no sea un problema, ¿no? Que tenga los recursos para poderlo manejar. En algunos lugares tenemos, o le dirían las grandes lecherías, esto está el monitoreo del calostro se hace, la pasteurización del calostro también es importante, se tiene un ciclo, digamos, en los procesos, ¿no? Para poder monitorear los procesos, cómo se refrigera, la higiene, si se congela el calostro, el, a ver si le puedo mostrar esto, el, por, una de las cosas, otra cosa son los, una vez que uno congela el calostro, ¿no? Básicamente lo que tiene que tener son determinada tecnología para poder descongelarlo, ¿no? Sin que afecte la calidad, la calidad de la, no, de la inmunoglobulina que le vamos a dar a la recría. Y después, ¿cómo se va a administrar el calostro? Esto es simplemente para tener. Cuando vienen las instalaciones, un montón de cosas que hemos visto que funcionan. Si estamos en el sistema freestyle como tenemos nosotros, un sistema de, digamos, los galpones abiertos, ¿no? Los corrales abiertos con las líneas de transferencia entre los corrales, la maternidad donde van a parir, si son corrales como esto, generalmente la vaca pare acá adentro y después hay un carro que tenemos y trae la, la cría y la vaca, generalmente las vacas van siguiendo a la persona. En algunos otros lugares se traen determinadas, depende de la cantidad de vacas que tengan pariendo por día. Esto es una tendencia que generalmente dejarle que el animal exprese el comportamiento normal es algo que lo estamos tratando de promover ahora, ¿no? En los sistemas más que son de freestyle, ¿no? Como pueden ser estas, estas son vacas que por ahí están entrando en el proceso de parto, las maternidades, por ejemplo, acá hay una abajo de un solo techo, ¿no? Donde tenemos una cortina, ¿no? Que básicamente aísla todo lo que sería el tráfico de la lechería. Entonces las maternidades están básicamente hoy en un ambiente tranquilo y de bajo ruido, ¿no? De bajo ruido donde no interfiere con lo que sería el proceso del parto, ¿no? El proceso del parto y el proceso de procesar las vacas, ¿no? Esta es un área enorme de grande, esto es simplemente les estoy mostrando un par de ejemplos como para hacer disparadores y mostrar instalaciones. Hay algo que es importante, este es un trabajo que hizo uno de mis estudiantes de doctorado, Bernardo Menichetti, recién lo acabamos de publicar y es un ejemplo en las cosas prácticas que uno ve en las lecherías, ¿no? En distintas lecherías. Esto es la interacción entre, esto es al nivel del preparto, las interacciones que hacemos nosotros con el manejo y la dieta y cómo eso impacta a la vaca indistintamente de las instalaciones que usen. Por eso que hay algo que es importante que ustedes van a construir instalaciones pero tienen que pensar en esta interacción que les digo, la vaca, las personas, el alimento y las instalaciones, esta interacción. Básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Ustedes en condiciones normales piensen que nosotros movemos vaca en base a días a parir, cuando movemos a las dietas aniónicas, generalmente en muchas de nuestras lecherías se mueven una vez por semana. Lecherías más pequeñas no hacen pero las lecherías grandes o medianamente grandes hacen esto. Mueven vacas al secado en base a los días que a cuántos días le falta para parir y a las dietas aniónicas en base a la fecha de parto. Es una cosa importante tener en cuenta que la fecha de parto normal tiene una distribución como cualquier distribución normal, hay un porcentaje de vaca que tiene gestación corta, hay un porcentaje mayoritario que tiene el promedio y hay un porcentaje que tiene gestación larga. Si uno mueve las vacas lo que nosotros hicimos es la interacción entre la vacuna preparto y la dieta aniónica en un mismo sistema de instalaciones. En un mismo sistema de instalaciones. La dieta aniónica básicamente actúa a nivel de esto. Imagínense la vaca y acá adentro está la cría que va a parir la dieta aniónica lo que tiene básicamente es la paratiroide la dieta aniónica estimula la paratiroide por decirlo de una forma simple estimula pero cuando uno le da la vacuna generalmente lo que nosotros hacemos es al día 21 antes de parir movemos las vacas y le damos la vacuna o sea ese mismo día se hacen las dos cosas eso es negativo contra la paratiroide o sea por un lado le doy la dieta aniónica para prevenir hipocalcemia y por otro lado le doy la vacuna que generalmente damos dos vacunas ustedes van a dar dos vacunas la de mastitis y para prevenir diarrea esas son las dos vacunas más grandes que los dos grupos de vacunas que van a dar entonces ¿qué es lo que vimos nosotros? que generalmente ustedes piensen que voy a tener esta gestación nosotros lo que vimos es que cuando damos la vacuna 21 días anteparita son las tres semanas este es el periodo que nosotros llamamos de inmunocompetencia donde el animal no responde bien a una vacuna cuando uno daba la vacuna el día 21 y movía ese mismo día antes de parir acuérdense que acá donde está la inmunocompetencia estamos dando la dieta aniónica acá es donde damos la dieta aniónica no 21 días antes de parir ustedes van a tener una distribución normal no de parto y lo que pasa en términos prácticos es que el 50% de las vacas van a estar con 21 días 20 días o más pero tienen un 50% de las vacas que van a estar del otro lado o sea le estamos dando vacunas a vacas la segunda dosis una vacuna se da al secado y la otra se da a los 21 días o sea necesitan tener estas dos dosis para aumentar la concentración de anticuerpos en sangre en sangre acuérdense que de la sangre tiene que pasar la glándula mamá y ese es un proceso activo que requiere dos cosas glucosa y calcio lo que nos dimos cuenta es el trabajo que hizo Bernardo realmente un trabajo muy lindo lo que nos dimos cuenta es que hay un porcentaje muy grande de vacas que las estamos vacunando por esta variación que tenemos biológica en el periodo de inmunocompetencia entonces ¿qué terminamos? terminamos teniendo esto ¿por qué? ¿por qué les digo esto? porque muchas veces uno escucha que el problema son las instalaciones que el problema es la gente que el problema es la dieta ¿no? lo que encontramos con esto condiciones normales lo que encontramos es que las vacas que les damos la vacuna acá ¿no? en los periodos cortos ¿no? y tuvimos dos grupos uno al día 21 que se vacunó y se movió al día 21 y otro al día 28 o sea se vacunó 7 días antes y después se movió a la dieta lo que encontramos es que si separamos estas dos cosas la vacuna primero 28 días antes de parir y la dieta aniónica al día 21 ¿no? bajamos la hipocalcemia un 46% y esto genera frustración porque muchas personas monitorean el pH de orina y está bien ¿no? la glucosa subió al parto y lo más importante de todo es que la vaca lo puede transferir de la sangre a la glándula mamaria ¿no? por lo tanto tenés más inmunoglobulina y hay dos cosas que vas a tener inmunoglobulina vas a poder controlar mejor las diarreas y vas a poder controlar mejor las mastitis ¿por qué? porque la diarrea se controla con el calostro y las mastitis tienen que estar adentro de la glándula mamaria para que tenga un efecto en controlar las mastitis ¿está? bien ahora voy a ir por los criterios voy a cambiar ahora un concepto quería mostrarles esto para que vean qué importante es mirar esta interacción ¿no? mirar indistintamente las instalaciones que van a construir ¿no? el peso vivo generalmente cuando uno desarrolla un criterio y pone unas metas para tener la recría lo primero que hace va siguiendo estos pasos ¿no? el primero es determinar el peso vivo adulto de las vacas suman que es 700 kilos ¿no? pesa las vacas de lactancia 4 para arriba que estén entre los 100 y 200 días en leche la maternidad obviamente tener menos de 1.5 el nacimiento el servicio y el parto esto se los dejo básicamente ¿no? como tenerlo como meta de criterio por eso que es importante tenerlo acá tener esto necesitan tener las balanzas para poder lograr tener ¿no? monitorear cuánto ustedes están logrando qué consistencia tiene el sistema ¿no? este es un artículo muy lindo muy lindo que creo que hace un muy buen resumen de muchas cosas con respecto a cómo manejamos el calostro está en inglés pero se lo voy a explicar es muy sencillo una vez que nace el animal nace sin inmunoglobulina por lo tanto tiene que absorber la inmunoglobulina y eso se lo damos con el calostro ¿no? el calostro básicamente ustedes tienen calostro por más o menos 10 días 14 días ¿no? estas dos primeras semanas es donde tiene las más sencillas las enfermedades entéricas y las enfermedades respiratorias ¿ah? para que pueda producir sus propios anticuerpos en estas dos primeras semanas de vida tiene que ganar más de 500 gramos por día el objetivo nuestro es 800-900 hay para arriba ¿no? que gane eso ¿por qué? porque el propio ternero o becerro va a producir sus propios anticuerpos sí tiene ganancia de peso objetivo ¿no? sino lo que tienen ustedes a la segunda semana los problemas respiratorios y de diarrea ¿no? que los van a ver a estos y esto una parte de todo esto viene de las instalaciones ¿no? de cómo están diseñadas las instalaciones y cómo uno maneja la recría acuérdense que generalmente en la recría esto todo esto que hablamos ahora lo va a pagar la vaca la canta ¿no? entonces hay una reacción lógica de parte de un productor ¿no? de tratar de hacerlo lo más barato posible porque esto tiene un costo ¿no? que generalmente va a rondar entre el 15 y el 20% del total del sistema ¿no? que esto lo paga la vaca lactando ¿no? entonces es importante darle contexto a esto porque a veces se hacen determinadas cosas esto tiene un costo pero hay que hacer determinadas cosas bien hay otra cosa importante que muestran en este artículo es el espacio o sea el espacio afecta la inmunidad y la inmunidad afecta la salud y la salud te afecta la ganancia de peso ¿no? entonces para poder tener los mejores los sistemas modernos nuestros en los primeros 60 días de vida estamos hablando de 4 mínimo 4 metros cuadrados ¿no? por cada animal ¿no? para darle si uno tiene que pensar en diseñar un espacio ¿no? ¿hay alguna pregunta? si te hago una pregunta hay una pregunta referido al peso y a la alzada ¿no? ¿qué importancia le dan a la altura o entre peso y alzada ¿cuál sería más importante a la hora de tomar una decisión? creo que es una excelente pregunta Juan Pablo si entiendo bien básicamente son ¿cuál es el criterio que tengo que entorar? o sea que tengo que usar cuando uno por ejemplo va a empezar a iniciar el servicio ¿no? hay tres cosas que tienen que mirar pero hay dos que creo que son importantes que tienen que hacer uno puede mirar la la altura ¿no? que tienen o el peso corporal yo creo que entre la altura y el peso corporal depende pura y exclusivamente de qué confianza ustedes tienen en los procesos anteriores si ustedes tienen buena confianza en un productor que maneja generalmente con altura tendría que andar bien ¿no? pero vuelvo a repetir la importancia de tener la balanza ¿no? si uno tuviera que usar criterios de los tres tuviera que usar dos los dos que usaría sería altura y peso perdón edad y peso ¿no? si no tengo peso no tengo la balanza uso altura pero la edad tiene que ser sí o sí les voy a decir ¿por qué? porque en la recría es muy fácil preñarlas antes cada mes por ejemplo iniciar el servicio a los 13 o iniciar el servicio a los 12 eso significa que ustedes van ahorrar 5% del total del costo es muy tentador para un productor pero cada vez que ustedes inician los servicios antes no se va a preñar no hay ningún problema se tienen margen de error porque van a parir muy jóvenes y cuando entran a los corrales de preparto y las corrales lactando tienen que competir con vacas más pesadas y eso genera que a veces ahorran en la recría pero lo pierden en la vaca lactante entonces es un margen que lo tienen que manejar con mucho cuidado de los dos que elegiría sería edad y peso y si no tengo peso me dijo altura y la acá me están haciendo una pregunta sobre la superficie pélvica se hace algún tipo de análisis de medición en holando nosotros hace 20 años nunca hice el creo hubo muchos estudios sobre medición pélvica ganancia de peso vivo y altura en los 90 y los 80 y la conclusión que llegaron es que si ustedes tienen la ganancia de peso tienen el desarrollo pélvico hay una cosa que ustedes pueden hay cantidad de literatura sobre eso es consistente hay una cosa que es importante porque uno mide altura y mide edad y con eso estima y empieza el servicio la tasa de concepción es un marcador muy sensible la recría es muy sensible la reproducción al desarrollo ovárico y el desarrollo ovárico y del útero más que de la pelvis no depende pura y exclusivamente de la ganancia de peso diaria entonces pueden tener algunas vacas en algunos lugares en particular puede haber alguien haciéndolo en en el caso no son las metas que le dije generalmente hay una correlación muy fuerte con ciclicidad y con desarrollo de la pelvis si tienen la edad y tienen la altura eso a una determinada edad que llegó con los pesos eso tiene la biología es biología y tienen que haber tenido el desarrollo del útero y el desarrollo de la pelvis y si hablamos de la raza jersey para tener algunos números me parece que los tengo más adelante hay una cosa que es importante que me parece la pregunta y lo voy a aclarar ahora antes que me olvide si uno tiene que comprar animales antes del servicio y lo tengo que pagarle a alguien para que me haga el trabajo lo primero que miraría que a veces es difícil tenerlo es la edad lo segundo que miro sería el peso y si quieren hacer algo más pueden hacer palpar las vacas para ver el desarrollo uterino esas creo que son las cosas que uno tomaría el tiempo porque no conozco los animales y necesito tomar una decisión y voy a pagar determinada cantidad de dinero creo yo que me pondría un corte bien claro en lo que no quiero perfecto seguimos bien la leche o sea la leche es un componente hablo de la leche en general y en la recría ustedes pueden usar el sustituto o leche entera y acá hay toda una discusión no voy a hablar en particular de esto porque esto es otro tema no si le da la leche las vacas con mastitis en general la leche distintamente de cual lo que sea tiene 87% agua o sea una de las cosas la balanza era importante ahora el segundo que era importante el agua necesitan tener la recría en lugares donde tienen medianamente la calidad de agua buena que esto no necesariamente es posible para todos los productores para todos los productores pero creo que esto es absolutamente importante para poder lograr los objetivos que le dije al principio si no es muy difícil ganar ganar peso esta parte en las bebederos sucios esto es simple de solucionar esto genera mucha pérdida de leche un 10% en la pérdida de leche y más o menos un 10% más en la ganancia de peso en lugar de ganar 800 va a ganar 700 o 650 y eso está dado por la cantidad de inflamación que le genera la bacteria principalmente las coliformes en el tracto digestivo acuérdense que el tracto digestivo hoy nosotros lo tenemos muy claro esto es el que modula el sistema inmune esto pasa en el humano también o sea salud en el tracto digestivo se transforma en salud y ganancia de peso para el humano y una de las cosas importantes en la recría que nosotros lo miramos en calidad de agua es que es donde entra la leptospira entonces tienen que saber qué calidad de agua tienen porque hay veces que entra la leptospira acá y tengo abortos abortos crónicos abortos y la otra que da la leptospira crónico baja tasa de concepción crónico no necesariamente aborto es como que tiene dos manifestaciones y después obviamente mirar la composición mineral o sea que hago dos análisis bacteriológicos y la composición mineral la composición mineral es fundamental para la vaca preparto porque es donde van a prevenir la hipocalcemia acuérdense que al último voy a hablar de un par de cosas que a veces yo veo que le dan mucho énfasis que es un problema de instalación y en realidad un problema de las vacas por ejemplo cuando los terneros comen arena el balance anión la composición de los minerales es una cosa que uno mira los sulfatos principalmente si me lo pueden medir lo que sería el azufre con el oxígeno cuatro veces esto es fundamental porque esto inhibe la absorción del cobre y el selenio y eso no funciona el sistema inmune sin esto el hierro porque esto tiene un impacto generalmente por ejemplo este agua tiene hierro pero menos de una parte por millón dejan los bebederos rojos y eso es lo que hace el hierro generalmente te afecta el consumo de agua acuérdense que la recría es muy sensible a ganancia de peso lo mismo que producción de leche con lo que sería consumo de agua y obviamente libre de arsén hay cosas determinadas cosas que nosotros tratamos de tener las libres más parecido al estándar de humano lo que sería el consumo de agua si tengo dos preguntas Gustavo una con respecto a la calidad de agua si yo tengo un agua que tiene análisis bacteriológicos malos se le puede hacer algún tipo de tratamiento para dárselo a esos animales agregarle algo es una excelente pregunta no sé cómo definen un análisis de mala bacteriología por ejemplo le voy a dar un ejemplo probablemente por ahí escriben Juan Pablo lo pueden escribir aclarar qué es malo o cómo lo interpretan qué es malo pero por ejemplo puede salir que los coliformes sean altos pero de coliformes hay dos o sea yo puedo tener los que vienen de la tierra que por ahí sí son un problema a veces tan alto pero no son tan malos para el animal ahora si es un problema es otra cosa eso sí lo necesitan limpiar esto es fácil porque es con limpiar los bebederos los solucionan hay veces que uno muestrea el bebedero donde toman agua y el pozo ahora si está en el pozo ahí necesitan pueden poner por ejemplo un sistema de purificación de clorinar he visto en algunos otros lugares donde tienen a veces determinada carga de materia orgánica determinadas cosas con los coliformes le ponen unos filtros de harina hay determinadas cosas para hacer el problema más difícil es cuando ustedes tienen problemas con los minerales este no es fácil de resolverlo o sea fácil significa sin mayores inversiones perfecto y la otra pregunta es sobre si recomendarías el agregado de sustituto lácteo a la leche para favorecer la ganancia de peso diaria eso es importante lo pueden hacer no hay problema ustedes tienen que pensar que van más o menos la leche tiene 12,5% de sólidos totales más o menos asumiendo que no están usando la leche con mastitis promedio 12,5% de los cuales tiene 3,3% de proteína y 3,5% de grasa ustedes le pueden agregar y llevarla a 14,5% hay veces que es un poquito más alto que eso eso no hay problema pero no pueden pasarlo mucho que genere diarrea osmótica porque es muy concentrado por osmos o sea genera un problema digestivo pero es más que nada se pasaron de la cantidad de sustitutos o sea es muy concentrado muy bien bien no quiero entrar en las discusiones de esto porque si no por ahí no vamos a terminar pero por favor hagan las preguntas Juan Pablo va a ir haciendo un resumen y generando una dinámica para hacer discusión el problema alimentación esto es un arte es el arte y como todo arte tiene ciencia atrás creo que es el arte donde uno va en determinados lugares y encuentran cosas muy sencillas que la gente lo puede hacer y que realmente lo manejan bien entonces en la recría básicamente hay dos componentes que son importantes biológicos yo lo tengo que tener en cuenta cuando voy a diseñar una instalación y cómo le vamos a dar de comer cómo va a ser el sistema entonces yo tengo que saber que tengo una dieta fluida que va a tener que tener una escalera en base a los días 60 días grafiqué acá que hay una transición que es básicamente la línea puntuada que son los sólidos y que hay determinada cantidad de días que voy a hacer el desleche en base a un número que voy a tener de cuántos días está comiendo sólido que es consecutivo que eso generalmente se va mirando en animales y hay veces que tomamos decisiones este grupo hay que esperar una semana más este está listo y ahí se van tomando las decisiones toda la semana cuáles son los que se pasan a la etapa siguiente pero esto es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes piensen qué es lo que voy a hacer acá yo creo que es donde ustedes necesitan escuchar al empleado una de las grandes ideas que he sacado es escuchar a la gente porque ellos generalmente están todo el día batallando con esto y tienen ideas de cómo hacerlo entonces uno les presenta determinadas oportunidades si bien no las conocen a todas ellos saben cómo son los procesos en su lugar entonces creo que este es un área donde me parece que hay que escuchar este es un ejemplo ahora les voy a dar un par de ejemplos ahora vienen un par de fotos y ejemplos como para generar un disparado este es un ejemplo que para mí funciona muy bien acá ustedes piensen que cuando uno pone el robot ponemos todas son cosas lindas la gente le gusta le facilita el trabajo le genera mejor calidad de vida tiene un aprendizaje o sea imagínense que están 24 horas al día 7 días a la semana haciendo lo mismo cuando uno incluye tecnología yo lo disfruto mucho porque ellos aprenden y aprenden algo nuevo y eso generalmente es un motivador muy grande para la gente principalmente le resuelve la rutina que los trabajos rutinarios son generalmente tienden a ser en el tiempo a ir bajando la eficiencia entonces toda esta tecnología ayuda pero tiene su lado negativo y el lado negativo es que hay que aprender a usarla porque no todo resuelve por ejemplo esta es la máquina ahora les voy a mostrar el video este es un robot que da de comer a dos corrales la manguera que sale del robot y entra al corral que es la que entra a la tetina que te da de comer la leche a cada uno de los animalitos eso generalmente uno lo aprendió ahora hay que cambiarlas toda la semana y eso tiene un costo entonces hay cosas que hay que hacer después otra cosa que aprendimos en esto es que en inicio no vamos a hacer el robot vamos a ponerlo todo adentro y también como no lo conocíamos no había investigación no sabíamos cómo hacerlo después aprendimos claro teníamos muchos problemas respiratorios muchas diarreas porque se daban cuenta o sea cuando hay un grupo de animales en este caso hay 18 o 20 en un grupo es muy difícil controlar consumo diario el robot te dice pero para cuando te dice es muy tarde entonces ¿qué hicimos? hicimos una combinación de los dos sistemas los primeros siete días están en las casitas entonces eso ¿qué me permite? me permite controlar que le di bien el calostro que está comiendo que está fuerte y que puede competir ¿no? entonces lo combinamos y aparte nosotros sabiendo que tenemos unos problemas respiratorios uno diseña un programa de vacunación de acuerdo a las instalaciones cuando hacen grupal la neumonía la tienen que controlar nosotros en el caso nuestro tenemos una vacuna intranasal que realmente no funciona entonces lo que hacemos es las damos la vacuna intranasal es distinta que las intramusculares porque funciona diferente funciona a nivel de las mucosas ¿no? es como una protección a nivel de las mucosas las damos al nacer y a los 15 días ¿no? pero a los 7 días después de los 7 días las movemos y realmente pudimos controlar un montón de cosas y a partir de ese proceso de aprendizaje de empezar 100% robot a ir combinándolo hemos ido refinándolo en el tiempo y mejorando y cambiando determinadas cosas de las instalaciones en base a conocer cómo funciona la fisiología ¿no? de la vaca preñada y de la recrea ¿no? les muestro traje un par de ejemplos de lo que por ahí funciona y de lo que por ahí no funciona esto realmente o sea uno viaja por el mundo y encuentra gente que tiene creatividad ¿no? creatividad es como que uno o sea tengo que resolver con los recursos que tengo yo sé que no está mal pero esto es lo que puedo hacer con mi presupuesto ¿no? entonces fíjense en lo que hacen ahora les voy a contar la historia de esto porque me parece que y dos o tres cosas que creo que tienen que tener cuidado ¿no? esto es una lechería grande donde están mejorando la recrea ¿no? entonces lo que hicieron básicamente en esto es construyeron en base a unas medidas que le dimos tratando de llegar a esos cuatro metros no necesariamente llegaron a los cuatro metros tratar de llegar lo que mejor podían en base al presupuesto ¿no? entonces construyeron módulos que son de diez animales ¿no? creo que son diez y ustedes ven que cada uno son grandes ¿no? los techitos bajos para lo que uno recomendaría ¿no? este no es el ideal que uno recomendaría pero son módulos de diez animalitos creo que son diez animalitos ¿no? que están y se repiten ¿no? se van repitiendo una vez que llegan al desleche ¿no? que pasaron los primeros sesenta días les perdón mueven los los divisores entonces quedan grupales ¿no? los mismos animalitos que tuvieron no se conoce el de la punta con el de la punta pero los que estaban al lado se conocen entre ellos esto genera mucha estabilidad grupal a mí me gustó el concepto de comportamiento animal ¿no? se conocen entre los vecinos ¿no? y esto es importante para después entonces los pasan a uno grupal ahora les voy a hacer un comentario esto es muy sensible al calor ¿no? porque el techo está muy cerca del animal y generalmente terminan los cocinas ¿no? les baja mucho el consumo han logrado tener muy buenos resultados y obviamente ahora el paso siguiente que han hecho a esto es agregarle un techo a esto o sea estas casitas están bajo un techo ¿no? y mejor es hecho un poquito más espacio pero en esto si es muy sensible a los veranos ¿no? y porque lo que van a tener en estos sistemas con verano a veces tienen neumonía ¿cómo puedo tener neumonía en el verano? ahora lo voy a explicar en otra diapositiva les quiero mostrar les quiero mostrar esto como disparador para decir estas son cosas que si las puedo hacer no son el ideal pero si tienen determinadas cosas positivas cuando con respecto a controlar consumo individual ¿no? controlar que al menos coman y crezcan cada uno y después de que sacan empiezan a comer los óleos las pasan a agrupar cuando uno piensa ¿no? cuando pusimos esto este cambio se propuso este cambio en las instalaciones en Estados Unidos ir hacia un sistema grupal en la recría el beneficio más grande está a partir de la primera y de la segunda semana ¿no? en este caso lo agrupan más tarde o sea ¿por qué están la primera semana? porque los animales aprenden de unos a otros pero para poderlo hacer así ustedes necesitan tener muy bien las vacas preparto y medianamente buenas instalaciones te hago una pregunta Gustavo ya que hablamos de los primeros siete días de vida del ternero lo que me preguntan es con respecto a la leche de mastitis para esos primeros días o si conviene dar el sustituto y darle esa leche cuando ya tiene más más edad y esos primeros días para darle siete litros ¿cuántas veces por día habría que administrarle esa cantidad de leche? son dos dos preguntas o sea con respecto a la leche de mastitis o sea creo que el problema hay datos sobre esto dar antibiótico no porque leche si asumimos que tiene una vaca con mastitis asumo que dieron un tratamiento y tiene un antibiótico y están tirando la leche esa leche no va a consumo humano va a la recritura entonces ¿qué es lo que veo acá? eso nosotros ya sabemos que cambia lo que se llama el microbioma el microbioma es un grupo de bacterias que lo va adquiriendo de la madre nosotros con antibiótico no solo que mata lo que queremos matar de la mastitis sino que mata una población de bacterias cambia los microbiomas y eso afecta el desarrollo de la madre eso por un lado el otro componente negativo que tiene la mastitis es que básicamente es imposible tener consistencia en los órdenes o sea un día puede tener más otro día puede tener menos de acuerdo al conteo celular que tenga la mastitis el positivo es que lo tienen ahí lo tienen que tirar o sea por eso lo usen o sea es una alternativa que o lo tiran o se lo dan a los animales el sustito quiero hacer otro comentario nosotros tenemos leucosis por ejemplo leucosis creo que es un problema global y que hay que afrontarlo es muy prevalente está en casi toda la lechería en el más en el menos pero es un problema y creo que la pasteurización determinadas cosas ayuda mucho todo esto pero si tuviera la opción en base al presupuesto entre elegir el sustituto y elegir la leche con mastitis sin duda el sustituto y el sustituto tiene que saber cómo usarlo porque necesitan tener determinada cantidad de sólidos totales y dentro de esos sólidos totales determinada cantidad de proteína y determinada cantidad de grasa y la otra pregunta era los 6 litros que se le dan los primeros días de vida en cuántas veces por día los 6 litros generalmente nosotros manejamos en dos veces en dos veces en dos tomas diarias él puede pasar a Juan Pablo que alguno más pequeño no lo tome no estoy hablando de vaca Holstein que puede ser que no lo tome en el único momento que se aumenta tres veces o sea aumentar a tres veces tiene un beneficio que estimula consumo por ahí no es tan práctico pero si uno va y mira los robots no entiende por qué porque el animal en general a medida cuando son pequeños toma muchas veces poco volumen uno con dos veces le obliga a tomar tres litros en cada en cada en cada toma en el invierno daría una una toma extra ¿no? porque no les va a alcanzar el volumen por la temperatura ambiente y la termorregulación para poder al menos cubrir mantenimiento y ganar peso nosotros estamos con dos tomas diarias perfecto y lo que me preguntan también es si si tienen algún tipo de experiencia en esos sistemas de alimentación donde se le da leche dos veces por día durante determinada cantidad de semanas las primeras cuatro o cinco semanas y a partir de ahí le comienzan a dar una vez al día leche si Juan Pablo hay es muy poco creo a ver como te lo digo esto voy a volver para atrás despacito esto Pablo es lo que más veo ¿no? esto es lo que más veo o sea una escala que va subiendo la cantidad de leche hasta los 28 días ¿no? después hay una por semana se va bajando lo que se ofrece son dos tomas diarias y es donde se empieza a subir el consumo de sodio este es un arte hacerlo porque generalmente estamos deslechando cuando están comiendo dos kilos por día por una semana ¿no? cuando comen esa cantidad es cuando nosotros ves menos problemas de salud principalmente neumonía o algún problema digestivo después de haberlo deslechado no conozco ninguno que haga que vaya una sola vez por día asumiendo que son 60 días perfecto este es similar al anterior pero este 100% muy lindo son techos altos que acuérdense que la ventilación es importante en la recría porque la amonía genera muchos problemas de neumonía muchos problemas de neumonía porque afecta el tejido el tracto respiratorio superior él irrita y eso es lo que genera la neumonía estos son techos altos con muy buena ventilación y con cortinas tienen la cama de arena corrales de 20 22 25 tiene una parte atrás en el corral una parte de atrás que son unos 4 o 5 metros que se pueden encerrar los animales de atrás o se limpia todo después se pasa un tractor limpiando y limpia todos los corrales y puede haber bajo un solo bajo un solo estructura 10 corrales juntos a medida que los van subiendo generalmente los animales los van manteniendo en grupo en estos grupos está y la máquina está acá adentro el robot y salen por abajo del cemento por un caño estos cablecitos blancos las mangueritas blancas que van a las tetinas y la tetina le da la autorización para tomar la leche estos funcionan básicamente con 100% el robot muchas veces uno recibe preguntas como esto por ejemplo o consultas porque tienen creo que esto es con respecto por ejemplo hemos perdido muchas muchas de estas de la recría debido a la neumonía tengo que pasterizar el calostro o sea sin duda que pasterizar el calostro es fundamental es una cosa que uno uno recomienda hacerlo pero es muy difícil que con el calostro pasterizado uno pueda evitar las neumonías y el ambiente donde está viviendo los primeros 60 días de vida está húmedo es como acostarse en una cama mojada ¿no? y uno lo ve así o lo ve así entonces esto es importante entenderlo porque esto afecta al sistema inmune y afecta a la ganancia de peso que esto no tiene nada que ver con el esfuerzo que hicieron o sea tener este tipo las instalaciones por ahí no serían tanto el drama sino lo que es el manejo de la cama ¿no? o tenerlas a cielo abierto en lugares donde llueve ¿no? lugares donde llueve mil milímetros al año principalmente las primaveras las nuestras y tenerlos abiertos esto generalmente hay dos opciones o le ponen un techo o tienen mucho más gente para cambiar camas porque cada 3-4 días está lloviendo ¿no? entonces esto tenemos estas oleadas de neumonía falta de crecimiento corporal y esto es por el ambiente las instalaciones no están de acuerdo a lo que tenemos de ambiente ¿no? esto otro ejemplo para mirar la recría desde el punto de vista la vaca pare en este sistema estos usan todos la jaula ahora les voy a mostrar un video pare y entran en estas casitas ¿no? estas casitas hoy como ha ido grupal ahora las tenemos las casitas no solo individual sino que ahora las tenemos grupal o sea hay dos casitas y un solo patio ¿no? entonces las dos el par digamos pueden acostarse separadas o juntas es increíble verla porque muchas están acostadas juntas ¿no? se acuestan de las dos este video este video que les voy a mostrar es simplemente individual ¿no? este es muy bueno el manejo o sea básicamente lo que tienen en las casitas ustedes le ven esos plásticos blancos que tienen adelante eso es básicamente para proteger los días de lluvia que no se mojen ¿no? que no se mojen la comida y están inclinadas hacia adelante para evitar que me entre el agua porque lo primero que hacen es o vuelcan agua o otras cosas que pasan ¿no? y se les moja la cama entonces están inclinadas hacia adelante para poder manejar mejor el ambiente y obviamente bueno esto yo les muestro todo o sea una vez se hace una recorrida ¿no? y la recorrida es así hay veces que no puedo mirar todo una sola vez y por ejemplo uno en en algunos lugares grabamos o sea grabo y entonces después a la noche tengo que mirar determinadas cosas para poder ver ¿no? voy a ir para atrás un poquito fíjense el tamaño que tiene ¿no? esto estamos hablando de 60 días 60, 63 algunas pueden estar más grandes pero esto realmente pasa los dos veces el peso o sea entre el peso de nacimiento y el peso vivo a los 60 días tienen menos del 2% de mortalidad en los 60 días tienen 63% de tasa de concepción solo con prostalandina y detección de celo ¿no? y tienen 40% de tasa de premie ¿no? el mínimo hay veces que están arriba del 60% o sea enorme y lo que hemos visto nosotros es que cuando tienen esto bien generalmente terminan teniendo esto bien ¿no? tienen muy bueno desarrollo del ovario ¿no? porque tuvieron muy buena salud muy buena ganancia de peso y eso le da estructura ovárica y le da la estructura al animal en sí o sea ¿qué es la estructura? acuérdense que cuando gana peso este animal que tiene que ganar peso hay tres cosas que son importantes ¿no? músculo grasa y lo que es la estructura es el hueso ¿no? o sea cuando uno le da consistencia no hay que un crecimiento compensatorio cuando es con respecto a la edad ¿no? principalmente en los primeros 60 tiene que haber un crecimiento de estas tres componentes ¿no? que estén proporcionalmente distribuidos y eso se da cuando tenemos ganancia de peso de 0.8 0.9 o un poquito más arriba ¿no? sin pasarnos al excesivo sí Gustavo ¿cuáles son los 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 requerimientos para llegar a ese a ese peso a ese crecimiento a ese desarrollo los primeros 60 días los requerimientos en energía metabólica y proteína y lo que ustedes tienen que darle básicamente a estas terneras Juan Pablo están comiendo o sea empiezan con 6 litros la curva que les pasé anteriormente ¿no? tiene más o menos 3 debe tener 3.5 de proteína porque si le agrega es es con sustituto y más o menos 3.6 de grasa ¿no? está más o menos un 14% de sólidos 14.5% de sólidos totales y en la última semana están comiendo 2 kilos de concentrado ese concentrado tiene entre el 25 y el que más o menos el 25 26% de 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 proteína ¿no? y después del último corral que salieron ese que yo les mostré ahí el último corral entran en estos grupales ¿no? acá en este sistema las están agrupando así en este momento ¿no? si yo no si yo tengo la posibilidad de darle leche por más días por 75 días ¿tengo un beneficio extra al destete a los 60 días? ustedes le pueden dar tenemos lechería que dan por ejemplo las más chicas 90 días ¿no? o 80 días yo creo que sí lo pueden dar lo que ustedes no pueden vuelvo a hablar del arte ¿no? hacer la transición si a ustedes le dan la leche le van a dar algo de sólido acuérdense que en la naturaleza el animal siempre va comiendo algo de pasto acá y allá cuando está con la madre eso hace que se desarrolle el rumen indistintamente si ustedes lo quieren tener 60 o 75 creo que lo que mejor o sea más allá que el día cuando le quieren sacar la leche no sé si van a tener beneficio siempre y cuando que hagan bien la transición y que desarrollen el rumen para que desarrolle el rumen tienen que comer fibra y tienen que comer determinada cantidad de sólido ¿no? el podría funcionar excelente si ustedes logran desarrollar el rumen ahora si le voy a extender la leche y eso hace a que no desarrolle el rumen animal ahí pueden tener un problema la forma que se dan cuenta es básicamente cuántos problemas ustedes tienen después de haberlos sacado de las dietas líquidas ¿no? tenemos tenemos Juan Pablo tenemos Juan Pablo que hay de 70 días ¿no? o de 80 días y funcionan perfectamente bien pero hacen la transición un poco más tarde ¿no? lo que sí es importante que tengan determinada cantidad de sólido y ese número es en las últimas semanas siete días consecutivos tienen que estar arriba de dos kilos perfecto y si yo yo en el caso de tener dos terneras que están exactamente en el mismo lugar con el mismo manejo pero una le di leche pasteurizada y a la otra leche sin pasteurizar ¿hay alguna diferencia en los números que nos estás mostrando con respecto al futuro en la tasa de concepción transcepeñense? yo sin duda o sea a ver Pablo es una pregunta que tiene varias aristas ¿no? asumo que damos una leche no una leche sin pasteurizar el en términos prácticos creo que la que le dan la leche pasteurizada asumiendo que lo hicieron bien ¿no? no que no se fue sobrecalentada la leche y eso que fueron condiciones normales le puede llegar a sacar una ganancia de peso ¿no? una ganancia de peso vivo al animal si la leche tenía alta carga bacterial ¿no? ahora si la leche estaba no tenían un problema en la leche normal por ahí no van a ver tanto la diferencia pero generalmente si estamos hablando de leche que usted viene de vacas con mastitis o no y hay alta carga bacteriana la que pasteurizaron versus la otra es muy probable que le saque 100 gramos ¿no? de ganancia de peso por ahí la ganancia de peso es una forma de mirarlo la otra forma de mirarlo Juan Pablo es las enfermedades que van a tener leucosia es una o sea si uno miraría la simplemente la longevidad de la vaca si le doy la leche entera versus darle o en los lugares donde tienen brucelosis por ejemplo Pablo yo creo que si le dan la leche pasteurizada es un animal a pesar de que gane lo mismo de peso corporal es un animal que va a tener mucho más longevidad por el hecho de que van a prevenir un montón de otras enfermedades que la va a afectar a la vaca más tarde cuando esté en la segunda lactancia o en la primera muy bien bien una vez que salen de estos sistemas o sea yo por ahí les traje algunas medidas hay cantidad de medidas por eso que es importante que ustedes piensen y traten de juntarse con alguien que lo pueda ayudar no todo el proceso pero por lo menos que le miren los números hay distintas instalaciones esto creo que son lugares que funcionan los he visto que funcionan que la gente les gusta trabajar hay unos estos son cuando ya están en el desleche que viene en la parte más estos son con comederos al centro básicamente y hay instalaciones para los dos lados o que tienen los patios afuera los patios de descanso afuera con acceso afuera que me gustan mucho funcionan realmente bien estamos hablando de 25 metros cuadrados por animal o más depende de las instalaciones ustedes pueden ver las casitas al final y otro sistema son lo que nosotros le llamamos son los el comedero está a cielo abierto entonces tengo el comedero afuera tengo un patio de cemento donde se paran y tienen el agua tienen dos puertas para pasar generalmente estamos hablando de 4 metros son corrales de 20 a 25 animales puede haber 10 corrales o 20 en línea tiene 19 metros más que esto es arena básicamente como está esto acá afuera y acá atrás está el techo el techo está contra la parte de atrás cerrado la parte de atrás y adentro le ponen un megafardo o un rollo de pasto para que se acuesten ahí esto generalmente usted con estos 22 a 25 animales con esta medida están más o menos entre 24 y 25 metros cuadrados por animal esto es básicamente esto es un sistema que lo cierran estas cortinas son rápidos de cerrar porque le digo acceso libre al patio que es importante para poder tomar el sol para un montón de las cosas fisiológicas de los animales y después tienen cortinas laterales porque esto cuando llueve se junta muchísima agua y lo peor que hace esto es que moja las camas y eso es lo que genera problemas de salud tienen cortinas laterales los portones se bajan y aparte tienen las cortinas laterales para cerrar me voy a detener en un par de cosas que quiero mencionar que por ahí uno ve que no son las instalaciones esto es porque tenemos piso de arena esto es porque pasa esto estas son cosas que uno ve nosotros sabemos que las casitas tener individuales hay veces que recibo muchas preguntas las casitas tienen un costo las casitas funcionan pero en el verano nosotros las casitas funcionan muy bien en el invierno asumiendo que hacen bien las casas en los veranos la casita es muy difícil hacerla funcionar en el verano se puede hacer pero es muy difícil en el verano y nosotros tenemos neumonía en los veranos y esto tiene que ver con el microclima cuando las casitas se calientan a sol directo que se calientan a sol directo genera un microclima es increíble ver el comportamiento del animal porque uno va en el pleno verano al mediodía y están todas adentro de la casita pero cuando uno mide ese sol que calienta el techo de la casita cambia la concentración de oxígeno en el aire el aire caliente tiene mucho menos oxígeno eso genera cierta acidosis metabólica en el animal porque está respirando a parte más fuerte y eso genera irritaciones del tracto digestivo y terminan teniendo dos cosas baja el consumo de alimento y de agua y después por estar irritado del tracto digestivo tienen neumonía en el verano esto es básicamente unas instalaciones que funcionan el resto del año en el verano generan cierto ruido con la parte de salud y acá abajo como por ahí uno las ve las instalaciones lo que ven acá son casitas chiquititas después pasan a este tipo de instalaciones grupales y después pasan a estos que son un poquito más grandes y así van los sistemas hasta que van todas las etapas hasta que la vaca llega la vaquilla llega antes de parir y se mueven a los preparos otra cosa que vemos las necropsias son estas pelotas no muy frecuente obviamente ¿por qué pasa esto? esto lo ven hacen necropsia generalmente nosotros les enseñamos cómo hacer la necropsia tenemos un par de videos donde aprenden a hacer una necropsia y son muy buenos haciéndolas enseñarles cómo tienen para poder determinar dónde tienen los problemas de acuerdo a cada lugar y hay veces que encuentran esto obviamente me mandan fotos y estos son pelo y arena básicamente una de las cosas básicas que pasan a estas cosas a veces es hambre le tienen que dar más de comer a los animales pero la otra cosa que tienen estas pelotas de arena con pelo mezclado y la pregunta es por qué comen arena y generalmente hay veces que puede ser un problema nutricional de las madres preparto hay un problema de un desbalance mineral en la madre acuérdense que la madre le pasa a la cría y almacenan el hígado por determinado tiempo que le ayuda hasta que empieza a comer entonces hay una parte que ustedes tienen que mirar en la parte nutricional que puede ser no necesariamente de qué es lo que está comiendo en los primeros 15 días y lo más importante es que mirar cuando hay dolor o acidosis que la acidosis puede ser estomacal por sobrecarga como esto esto por ejemplo es una diarrea pero esta diarrea no es bacteriológica es una diarrea por sobrecarga entonces tienen los protocolos de manejar las recrías pero de golpe les suben muy rápido la leche entonces lo pasan de 6 a 8 litros o de 6 a 9 litros de golpe y hay veces que empiezan los primeros 5 días y después les suben un litro más y estas sobrecargas rápidas generan este problema en la recría los primeros 60 días es tiempo temperatura volumen y consistencia esas son cosas muy importantes y lo que vemos nosotros que hay veces que genera la acidosis no puede ser por esta pierde electrolitos el animal y eso genera cierto balance imbalance el animal o puede ser porque entró en acidosis metabólica y como la arena es alcalina tienden a comer areta entonces lo primero que nosotros miramos son estas 3 cosas para tratar de resolverlo o hay un problema de dolor tengo contaminación hay algo que está generando los dolores de panza hay algo o tengo acidosis o tengo sobrecarga y después voy y miro las madres para ver qué es lo que pasa con eso y generalmente lo resolvemos así esa es la forma que uno hace la solución hoy le nombré a cielo abierto imagínense a cielo abierto el sol directo contra las casitas genera estos problemas de neumonía un sistema que funciona pero tiene sus cosas que hay que aprender a manejarlo esta es otra lechería por ejemplo esta es la lechería en Alemania donde también tomaron los conceptos de esto pero lo pudieron solucionar o sea usan los iglú que le llaman sería una casita colectiva una casita colectiva el iglú esta es la parte de atrás esta es la parte del preparto de las vacas y esta es la parte del frente del iglú digamos donde tienen el patio para salir a comer pero qué le hicieron a esto a esto le pusieron un techo le pusieron el techo y realmente acá es cuando solucionaron los problemas del verano hacer este tipo de cosas esto sí soluciona el problema no funcionan muy bien es muy consistente a lo largo del año y controla lo que sería cielo abierto hay otras cosas que por ejemplo uno puede entrar en una discusión si son las instalaciones o no uno puede ir a recorrer una recría y se escucha esta música digamos este ruido no a veces una buena dieta no funciona si los animales no la pueden comer acá básicamente es bien las instalaciones medianamente bien lo que tienen es inconsistencia en el manejo que hace que las instalaciones no funcionen pero no funcionan en este tipo de instalaciones o cualquier otro tipo de instalaciones están esperando la comida y con hambre una vez que concentren animales tienen que tener en cuenta ustedes que también lo que va a venir atrás de los animales las cosas que son negativas es los pájaros en el caso nuestro son los estorninos que en América del Norte están en todos lados lo he visto incluyendo en Europa son el mismo el mismo pájaro y estos son importantes porque son transmisores de los dos vectores que nosotros cuando queremos ver problemas de diarrea cada vez que tenemos pues son vectores de transmisión de la salmonella y de la chelichacole donde lo transmiten en la materia fecal ¿no? en la materia fecal y generalmente se te meten en la recría o se te meten en las vacas y aparte de comerte el alimento comen el mejor alimento que eso es lo que es rico en almidones y rico en proteínas ¿no? la recría tiene un costo ¿no? la recría tiene un costo y hay que saberlo nosotros más o menos estamos entre 1400 y 1600 dólares pero esto sin contar el precio lo que vale cuando recién nace acá tiene un valor si es Holstein vale 70 dólares hoy 75 y si es cruza con carne o sea con un Aberdinango que es 50 Holstein puede llegar a valer 170 200 ¿no? esa es la diferencia hoy pero esto tiene un costo o sea ¿qué significa este costo? que la recría cuando uno empieza la recría o sea nace ¿no? este costo este costo está dado por cuatro variables que es el precio del alimento ¿no? el costo del precio de la leche el precio que le pagan las vacas del descarte ¿no? el y el costo que tiene la recría ¿no? cuando nace lo que uno hace es gastar 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 24 meses el modelo asume los 24 meses una vez que pare la vaca empieza a pagar o sea la ganancia que hay de la primera lactancia paga lo que es rojo y lo que nosotros medimos es cuando pasa a ser verde ¿no? fíjense en que en un determinado promedio nosotros tenemos 1.8 lactancia a 2.5 lactancia ¿esto qué significa? no es que no ganó acá es que está pagando la recría recién a la a las dos lactancia y media depende de cuánto le pagan el precio de la leche y el costo del alimento o 1.8 lactancia por eso que si van a hacer la recría la tienen que hacer bien ¿no? porque les da 5 litros más de leche por día la vaca y 5 puntos más de tasa de premio o sea la recría tiene mucho mucho peso en el sistema de producción de leche ¿por qué? porque es básicamente metilar el ADN o no o sea el mérito genético lo tienen pero no lo pueden capturar en el tanque de la leche por errores y ruidos o inconsistencia que hubo en la recría ¿no? y hay veces que nosotros lo miramos en el contexto general ¿no? entonces el costo de la recría ¿dónde está? estos números se los dejo ahí estos son en dólares los números nuestros mes más en el metro ¿no? pero hay variables que miramos por ejemplo la alimentación es del 50% ¿no? de todo el costo las instalaciones pueden variar entre el 8 y el 30% los empleados más o menos entre el 20 y el 25% pasar de mortalidad del 15% al 2% ustedes bajan un 13% el costo el costo total de la recría entonces ¿por qué es importante yo le dije tener la balanza? creo que de todo lo que le hablé la balanza es lo primero ¿no? ¿por qué? porque el costo de la recría depende de la ganancia de peso porque esto es lo que imprime el efecto epigenético si van a tener leche o no después acuérdense que si no creció en 24 meses ¿no? si pesa 580 kilos al parto eso son 2,41 dólares por kilo pero si pesó 480 100 kilos menos a la misma edad estos son casi 3 dólares subió el costo un 21% ¿está? pero esto tiene un efecto mucho más grande en esto cuando empieza a dar leche porque si no creció en la recría va a tener que crecer lactando ¿y cuánta leche se lleva lactando? se le lleva 2 litros por día por eso que hay batillas que a ustedes no les dan leche en la lactancia pero no es porque no pueda es porque está creciendo como no creció en la recría va a crecer en la vaca lactante Gustavo tengo una pregunta ¿cuál es el valor hoy de una vaquillona comercial al parir en Estados Unidos? y hoy entre más depende de la calidad que un promedio 1200 a 1400 depende del depende del lugar y del costo del flete hoy el costo del flete determina mucho de los costos finales este es un estudio muy interesante donde miraron lo que les acabo de decir del crecimiento corporal siguieron las vacas desde que empezaron a lactar toda su vida en peso corporal midieron por las primeras 3 lactancias hasta que se fueron del sistema pero las 3 primeras lactancias todas las vacas que pudieron cumplir esa lactancia 1, 2 o 3 y miraron la leche en base a crecimiento corporal estos son en sistemas pastoriles pero es muy similar en los sistemas nuestros confinados que vieron acá las que ganaban 800 gramos por día 800 o 0.8 kilos por día sacaban 2000 litros más por lactancia ustedes están hablando más o menos entre 5 kilos de leche por día en las 3 lactancias son 6000 comparado con las que ganaban 400 gramos por día esto es extremadamente importante porque nosotros esto es lo que afecta al mérito genético estas son las cosas del ambiente hoy la genética creo que ustedes tienen muy buena genética ahora hay que darle un muy buen manejo y un muy buen hotel dentro del presupuesto que dé para que expresen ese potencial genético en el tanque de leche por ejemplo esta creo que es una de las últimas diapositivas Juan Pablo hay veces que vamos a poner las cosas en perspectiva vamos a poner todo en perspectiva es común ver este sistema en Sudamérica principalmente ver este sistema a cielo abierto que en la primavera funciona bien los animales excepto el verano por ahí el invierno donde hay mucha temperatura o frío o exposición al calor ustedes piensen en base a las tablas del NRC del 2001 las tablas nuevas probablemente vaya a ser un poquito más alto pero si pesa 50 kilos de acuerdo a la temperatura ambiente que hay supongan que es cero no está congelando o sea en invierno por día necesita casi 9 litros de leche solo para mantenimiento y esto asume la leche común que es al 12,5% es óleo entonces que hay veces que nos damos cuenta nosotros cuando yo le miro las edad a las vacas y estoy haciendo una evaluación en la lechería me doy cuenta que las que nacieron al final del verano o del otoño y todo el invierno todos esos animales no ganaron peso entonces yo los clasifico por edad por estación del año al parto y me doy cuenta que en los inviernos a cielo abierto no les crecen mucho los animales y la razón que pasa de esto es por esto el animal para poder mantener nomás 50 kilos a cero grado requiere casi 9 litros de leche mantenimiento no estamos hablando de crecer las personas en general no tienen esto es indistintamente de la educación que tenga la persona tiene la capacidad de sobreponerse a limitaciones y eso lo he comprobado en estos años de trabajar con la gente pero hay falencias a veces en las instalaciones en el manejo o en los alimentos que genera frustración con la gente porque son cosas que no pueden controlar pero que los afecta mucho a ellos en el trabajo entonces creo que esa es el área importante el mensaje ustedes tienen que pensar en los animales que invierten en genética que lo tienen a la genética entrenar a su gente escucharla a la gente hacer instalaciones que los ayuden a eso y que le mejore la calidad de vida no al animal pero a la gente también y tratar de corregir dentro de lo mejor que se pueda tener consistencia en los alimentos porque eso va a ayudar mucho con las frustraciones y con lo que es básicamente el ambiente de trabajo a nivel de una de una lechería y con esto básicamente Juan Pablo voy a terminar acá agradecerles nuevamente a Juan de Bernardi y a Fernando el grupo de ustedes Juan Pablo por esta oportunidad para mí y para la audiencia bueno muchas gracias Gustavo te voy a hacer unas preguntitas unas preguntas más una es con respecto a la cantidad de amoníaco permitido en las instalaciones para la red cría no lo tengo ahora Juan Pablo lo tengo como medida se los puedo pasar después nosotros hay un medidor Juan Pablo que usamos que es digital y no me acuerdo la medida no me acuerdo en este momento y hay otra pregunta con respecto al alimento balanceado que se utiliza los primeros 60 días si son con monencina o algún otro ingrediente aditivo distinto si se usa Juan Pablo nosotros la monencina estamos en desde el año 2017 Juan Pablo cayó en la lista de o sea de regulatorio y no lo sabemos Juan Pablo pero espera se usa está como parte de la dieta pero como es un uno le podría decir promovedor del crecimiento o controlador de determinada población bacteriana lo consideran un antibiótico o similar a lo que funcionaría un antibiótico y esta es la razón que nosotros eluzda la puso en la lista de mirar qué significa eso generalmente pasan 5 años el año que viene es cuando nosotros tendríamos que saber en el 2022 qué decisión tomaron en base a la investigación perfecto y otra pregunta es con respecto a lo que es nuestro sistema tradicional en la Argentina de estacas valdes y cadena comparado con el uso de la mamadera con tetina a ver si uno tuviera que mirarlo hacia el futuro Pablo Pablo o a la persona que hizo una excelente pregunta porque esa pregunta tiene por ejemplo hoy Juan Pablo hacemos mucho esfuerzo antes de hacer algo de que vamos a hacer instalaciones tratar de juntar devoluciones de consumidores qué les parece esto no por qué porque la forma que hemos venido trabajando nosotros nosotros hacemos lo que queremos básicamente sí sí nos gusta y vamos entonces ahora hemos cambiado hacerlo entonces qué es lo que notamos en esto para responder la pregunta hoy tendría que usar la tetina porque es lo que ofrece el comportamiento natural del animal no la forma que toma y lo hacemos Juan Pablo tenemos la máquina digamos la maquinaria para lavarlas para darla de comer o sea imagínense donde tenemos nosotros 20.000 no está eso ese sistema y están los dos están las tetinas y está el balde yo creo que hoy pueden usar los dos pero tienen que ir pensando que vamos a tener que hacer cosas que se las vamos a tener que explicar a la gente que nos compra la leche entonces vamos a tener y ir siendo hacia cosas que son más natural más parecida al comportamiento natural del animal lo mismo pasa con con la guachera en conjunto con la recría con la recría en conjunto la recría en conjunto Juan Pablo por eso se tomó la decisión el costo porque la parte de investigación es contundente y el animal crece mucho mejor no solo que tiene la probabilidad de contagiarse sino hay todo un comportamiento psicológico que hace que tenga mejor interacción y crecimiento es lo mismo que las personas crecer aislado o crecer interacción y tocándose con otro principalmente en los primeros en el ser humano los primeros 8 o 6 años de vida perfecto te hago la última pregunta y lo dejo a Fernando y a Juan hay una pregunta sobre el uso de estos iniciadores que permiten el desleche anticipado se utilizan en Estados Unidos en algunos lados acá le llaman los programas acelerados me imagino Juan Pablo que se refieren a eso no a un programa acelerado yo generalmente no mucho sinceramente no no se usa mucho vemos más lo que yo le describí ahora por ejemplo yo sería muy cauto porque si uso o sea la biología es biología y no hay forma de que uno lo pueda acelerar a determinada forma para que se desarrolle el rumbo lo que necesita uno yo creo que si les ayuda mucho porque es un alimento de alta digestibilidad ayuda a tener el potencial de crecimiento pero tienen menos margen de error o sea eso que significa yo voy a sacar un animal de una dieta líquida y la voy a pasar a una dieta sólida piensen ustedes que si lo hacen acelerado hay menos margen de error podría funcionar y hay datos que muestran eso que funciona pero la realidad les va a decir que después si todo ese esfuerzo lo hicieron y después no tengo bien la gente o no tengo bien las instalaciones o no tengo bien y voy a perder después todo ese esfuerzo que hice terminan yendo hacia el otro sistema o sea que depende muy exclusivamente de cómo ustedes confían en la gente y en las instalaciones que tienen perfecto Gustavo muchísimas gracias y te dejo con Fernando y Juan Gustavo como siempre la verdad que conceptos muy claros fundamentados en la ciencia pero también en la experiencia así que de nuevo agradecerte que has aceptado la invitación de Selexar y Juan de Bernardi para participar en estos jueves de lechería y bueno esperamos tenerte de vuelta y bueno Juan si haces el cierre estás muteado Juan muchísimas gracias Gustavo un lujo la charla creo que es muy enriquecedora esto es el tipo de programa que a nosotros nos gusta acercar al público en general a nuestros clientes en particular creo que esto es el digamos es un reflejo claro de lo que nosotros creemos que como empresa de genética tenemos que arrimar a nuestros clientes fundamentalmente así que bueno muy muy agradecido Gustavo muy claro muy conceptos muy actuales me encantó muy bien agradecerles nuevamente Fernando Juan de Bernardi al grupo de ustedes y creo y gracias a la audiencia por participar y estar hasta último momento y las preguntas han sido realmente muy buenas Juan Pablo gracias por el esfuerzo de tener que leer el chat y tratar de pasar las preguntas gracias nuevamente a todos perfecto nos vamos a ver el jueves 26 de agosto con Julián los esperamos muchísimas gracias buenas noches nos vemos un saludo chau Gracias.